En la segunda temporada tuvimos un set que era donde hacíamos el místico, pues que era el bar de los magos estos como dark y si hay fotografías de gente, o sea, se han tomado fotografías y salen como presencias detrás y escuchamos ruidos digamos que si hemos tenido como cierta actividad y paranormal en alguno de los sets eso es oscuro, yo creo que la gente de luces tiene más cuentos de sustos porque uno tiene las luces prendidas, el trailer, la cámara tú gritas corte, te vas a la casa, los tienen que recoger e ir apagando poco, poco de todo entonces ellos son los que tienen grandes, grandes cuentos Fue en la segunda temporada donde tuvimos un break como de 15 minutos para descansar y yo le pedía a Capax, el camarógrafo, que me prestaba la Steadicam para probar, para sentir realmente cuánto pesaba y cómo se manejaba en cuanto me pongo el Steadicam me toman una fotografía, una persona de maquillaje y cuando vemos la foto había como una persona al lado, una sombra al lado que no estaba ahí o sea, no sabemos de dónde salió eso Creo completamente en la magia, creo completamente en la magia, después de Cadabra mucho más No te pierdas Cadabra 3, el apocalipsis, muy pronto por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!